Si iniciamos con la información, pues fue hallado un cuerpo sin vida en la vía El Cerrito antes del peaje Rosso. Al parecer se trataría de la delantera del Club Orso Marzo Ley Díaz Prilla de 22 años de edad, quien ha hecho un proceso combinado nacional desde la categoría sub-15 y se encontraba desaparecida. A esta hora las autoridades investigan móviles y autores de este hecho. Con el apoyo de la Red de Participación Cívica y Familiares, se logró ubicar, infortunadamente, el cuerpo sin vida de la joven Ley Díaz Prilla. Todo parece indicar que se trató de un accidente de tránsito, situación que está siendo verificada y corroborada. Así apuntan las situaciones en que fue ubicado el cuerpo. Se observa huella de frenado en la motocicleta, igualmente, todas sus pertenencias, la motocicleta, igualmente, y no tiene signos de violencia. Lamentamos esta muerte, nos solidarizamos con la familia y seguiremos trabajando en procura de determinar con exactitud lo que pasó.